Buenas tardes. Siendo las 12 horas por 28 minutos del día 30 de abril del año 2023, se ha inicio a la sesión solente de Ayuntamiento. Antes de continuar con la presente sesión, señalar que el secretario general se encuentra de vacaciones, por lo que conforme con el acuerdo de Ayuntamiento número 424-2021 de abril del año 2024, donde se utilizó que las faltas temporales y las ausencias del secretario general de Ayuntamiento sean suplidas por el síndico municipal Vigoberto González, lo anterior de conformidad con el fundamento en lo dispuesto en los artículos 73 y 63, ambos de su tercer párrafo de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Por lo que le solicito al síndico municipal, tome lista de asistencia, por favor. Con gusto, presidente. Ciudadano Miguel Ángel Esquías Esquías. Presente. Ciudadana María Dolores Haceres González. Presente. Ciudadano Rigoberto González Lentíares. Presente. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadano Oscar Rodríguez Martínez. Ciudadana Beatriz Placeres Ramírez. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Ciudadana Irmán Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadano José Mario Íñez Franco. Presente. Ciudadana Mireia Franco Arra. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ciudadano Ramón González González. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceres Adrete. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadana Julián Arlet Marrián Alvarado Alvarado. Presente. Informar del presidente que juntamos con un oficio de parte del Regidor Ciudadano Jorge Pérez Martínez informando que por cuestiones personales no lo acompañamos a la sesión solemne del día de hoy. Por lo que le informo que tenemos 15 de 16 integrantes de este morado ayuntamiento y tenemos por lo que le solicito al síndico municipal nos haga favor darle el cloro. Con gusto. El orden de día propuesto para esta sesión solemne es, primero, verificación del foro y declaración de alberto una. Segundo, propuesta de orden de día en su caso aprobación. Tercero, honores a la bandera. Cuarto, entrega del reconocimiento comunico ausente al ciudadano Santiago Gutiérrez Fernández. Quinto, entrega del reconocimiento presea al mérito 30 de abril al ciudadano Francisco Gallegos Franco. Sexto, mensaje de Ciudadano Presidio Municipal, mineral y cifras y cifras y cifras. Y séptimo, la dosura es para ahora. Muchas gracias, síndico. Esta consideración es el orden del día. Si no hay ninguna observación, les pido levanten sus manos y están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba con unanimidad. El solicitor síndico municipal da lectura al punto siguiente que corresponde al número 3. Punto número 3, honores a la bandera. Les pido, regidores, levanten sus manos y están de acuerdo en autorizar el uso de la voz de la ciudadana María Esmeralda Parilla Gómez para que le digan como maestra de ceremonias. Están de acuerdo a favor de votar su mano. Muchas gracias. Adelante, ciudadana María Esmeralda Parilla Gómez. Gracias. En este momento les vamos a pedir a todos los que sienten se puede repetir. Para poder rendir los honores a nuestro afropatio. Atención. Files. Ya. Salta. Ya. Viste que la escorta. Ya. Atención. Files. Ya. Ya. Ha banderado un paso al frente. Ya. Presenta. Ya. Ahora su la voz, entonaremos nuestro hilo nacional. будь. J versus la voz, entendamos nuestro hilo N95. Toda la voz de la列 abierta delheen, Cертвistas can温 en el tiempo. Ahora su la voz, entbringen nuestra tierra especial, Se la voz, ent arrests. Quimet es la voz, entamine nuestra tierra. ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Sala! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Firmes! ¡Ya! ¡Atención! ¡Files! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Atenciones! ¡Corta! ¡Rompa información! ¡Ya! Pasamos a la siguiente punto… Los estamos haciendo como visitar la Ciudad del Punto número 4. Con gusto al continuo cuarto, entrega de reconocimiento como hijo ausente al ciudadano Santiago Gutiérrez Fernández. Gracias. Adelante, ciudadana María Fernanda María Gómez. A continuación presentaremos un video de ciudadano Santiago Gutiérrez Fernández. Maestro Santiago Gutiérrez Fernández, titán en la industria de telecomunicaciones. La mayor parte de sus 45 años de actividad económica los ha dedicado la industria de las telecomunicaciones y tecnología, tanto en el sector público como en el privado. Gracias a Santiago, México cuenta con fibra óptica, agenda nacional, leyes actualizadas en materia de telecomunicación y Teotihuacán formó parte de las 100 ciudades de Cedesol. Santiago atendió responsabilidades como empresario, director general de compañías de telecomunicaciones, consultor, funcionario público y como líder de órganos de representación de la industria a nivel mundial. Santiago Gutiérrez nació el 7 de enero de 1949 en Tepatatlán de Morelos, donde vivió hasta sus 12 años. Ingresado de la Universidad de Anahuac en la Ciudad de México en la licenciatura en Administración en 1973. Obtuvo el grado de MBA de The Wharton School de la Universidad de Pensilvania en 1976. Inició su carrera profesionalmente el mes antes de su privatización, responsabilizándose por el servicio internacional y dirigiendo iniciativas en 40 compañías telefónicas de todos los continentes, del 76 al 79 y del 83 al 86. Posteriormente, dirigió la reubicación del INEGI a la ciudad de Aguascalientes a mediados de los ochentas. Con la descentralización de este órgano, se propició la derrama económica en este lugar. A fines de esta década, estableció su práctica de consultor independiente apoyando a empresas como Grupo Alfa, AT&T y el Ámbito Interamericano de Desarrollo. En 1989, estableció AT&T de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, donde fue nombrado presidente y director general durante cuatro años. Llevó a AT&T de una pequeña oficina de representación en la Ciudad de México a una corporación de más de 8.000 empleados en todo el país. Estableció 11 divisiones de negocio. En este mismo lapso, construye la primera red de fibra óptica a larga distancia, de Tijuana a Ciudad de México. Dejó a AT&T para laborar en el gobierno federal. Así, Tepatitlán entró a las 100 ciudades de CEDESO. Después, participó en la campaña presidencial de Luis Donaldo Colosio en 1994. Fue director en el proyecto de telefonía del Grupo Pulsar de Monterrey. Participó en el diseño de la Ley Federal de Telecomunicaciones de 1995. El maestro Gutiérrez fue vicepresidente y socio de Bruce Allen en Hamilton. Encabezó la práctica de telecomunicaciones, medios y tecnología en América Latina, del 97 al 2000. Dirigió proyectos para compañías de telecomunicaciones, medios y energía en México, Brasil, Argentina, Panamá, Colombia, Chile y Perú. Nombrado presidente y director general de Bestel durante tres años hasta inicios del 2003. Bestel es un operador integrado, proveedor de ancho de banda y de servicios de valor agregado de telecomunicaciones. Presidente nacional de Canieti, del 2010 al 2013, donde dirigió el proyecto de la primera agenda digital nacional en México. Miembro del Consejo Consultivo de COFETEL y del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. El maestro Gutiérrez fue chairman de WITSA, World Innovation Technology and Services Alliance, del 2012 al 2016 en Guadalajara. Con la participación más amplia a nivel global de las TICs, Tecnologías de Información y Comunicaciones, con presencia de más de 60 países. Fue miembro del Consejo Consultivo del IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones, durante cuatro periodos, entre 2016 y 2019. Actualmente, en su firma de consultoría Focalta, asesora a personajes clave en Telecom, Tecnologías de Información, Medios, Energía y Agencias Regulatorias, tanto en México como en América Latina. Por otra parte, Focalta tiene alianzas con firmas globales de consultoría y sus proyectos se focalizan en crecimiento, diversificación y estrategia de negocios, transformación de tecnología y regulación de telecom. Focalta conocía a Santiago Gutiérrez en la década de los 80 y fue su colaborador en IT&T de México a principios de los 90. A Santiago le tocó abrir la derecha en México al gigante de las telecomunicaciones IT&T, la cual incursionaba propiedades en nuestro país. Bajo el liderazgo de Santiago, la empresa logró pasar de ser una pequeña oficina de representación, aún conglomerada de unidades de negocio, logrando una presencia relevante en nuestro mercado, la cual persiste hoy en día. Un aspecto que caracteriza a Santiago es el amor por su tierra, de Pateclán, y que desde que lo conozco nos transmitió a los manos de esa hermosa ciudad. Lamento no haber continuado siendo su colaborador, pues pocos jefes he tenido con su capacidad y calidad de mano. Felicidades Santiago. Trabajé toda mi vida en la industria electrónica. Estos últimos 10 años he estado trabajando en regresar un poquito a la sociedad como beneficiado, que sí. Fui director general de Hewlett Packard de Guadalajara con más de 5.000 empleados. Caliente. Caliente es la cámara de la industria electrónica, telecomunicaciones y tecnologías de información. Ahí fue donde conocí a esta gran persona, de Santiago Mundial. En Caliente, Santiago trabajó representando a más de 1.000 empresas. Estas 1.000 empresas se sintieron incluyendo a Hewlett Packard, así que nos sentimos muy ignorados de la representación que tuvimos en su época de Santiago. Como persona, con un gran interés en México, en el sector electrónico, como presidente del Caliente, logró consolidar a estas empresas y a la Cámara como un órgano de representación de estas industrias con el gobierno. Trabajó muy cerca con las universidades, con su gran liderazgo con el gobierno y, por supuesto, con la industria. Mi nombre es Julián David, soy el CEO de TechUK, el Digital Technology Trade Association en la U.K. con más de 1,000 miembros. Mi primera vez conocí a Santiago Mundial cuando yo fui a WITSA. Él fue ya un miembro, un miembro, un miembro, y su reacción imprescindible. Él era conocido, pero muy amable y muy amable a este nuevo carro. La tercera característica, la colaboración, fue aún más demostrada durante su tiempo como presidente de WITSA. Desde 2012 a 2016, y él añadía integridad y dedicación a esas características que necesitábamos, porque Santiago, ya que ha sido muy desafiadoras, pero su liderazgo aseguró que WITSA se emergió aún más fuerte y se estableció en el camino que es hoy. Mi valoración y confío a Santiago, y yo soy muy feliz de llamar a él un amigo y un colega. Gracias. Mi nombre es Tarek Tara, soy el vicegerador del Middle East y el Norte de África en WITSA. Y yo represento a mi país, desde el NGO que represento, que es el Norte de África en WITSA. Uno de los mejores líderes que he trabajado con él, ha hecho un buen trabajo. Él hizo el plan, él logró el plan, una gran relación con todos sus colegas y compañeros de WITSA. Y creo que juntos, en ese momento, hemos logrado todos nuestros logros. Y me uno al reconocimiento del desarrollo profesional de Santiago Gutiérrez Fernández. Lo conozco desde hace casi 50 años. A lo largo de su vida profesional, Santiago se ha desempeñado en el campo de las telecomunicaciones, impuestos de alta dirección en empresas como Telvix y ATT, entre otras. Santiago, por su capacidad de liderazgo, talento y honestidad, logró encabezar y dirigir la clave nacional y una organización mundial, ambas en el área de las telecomunicaciones. Cuando Luis Ronaldo Colosio fue secretario de Desarrollo Social, creó un programa de 100 ciudades orientado a mejorar los espacios urbanos y generar empleos para contener la migración hacia las grandes ciudades como México, Guadalajara y Monterrey. Santiago, con sus buenos oficios y persuasión, logró convencer al Colosio de la incorporación de Telpatitlán en el programa de 100 ciudades. Juntos, estuvimos en su equipo de campaña por la presidencia de la República y juntos también sufrimos el atentado que cejó la vida de nuestro amigo y líder. Reconozco en Santiago su gran profesionalismo y entrega. En este momento vamos a pedir al presidente municipal que pase al frente para entregar el reconocimiento y la medalla conmemorativa al ciudadano Santiago Gutiérrez Fernández. Se hará una fotografía del recuerdo de este momento y posterior al termino del evento tomaremos más fotografías. Presidente. ¡Gracias! Nos gustaría en este momento cederle el uso de la voz al señor Santiago Gutiérrez Fernández para que nos dé un mensaje y poder escuchar sus palabras. Bienvenido nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, muchas gracias por su invitación. Señor Presidente Municipal Miguel Ángel Esquillas, Esquillas, Señor Rigoberto González Gutiérrez, Síndico, señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tepatutlán de Morelos, Jalisco, querida familia, queridas amigas y amigos, queridos tantos no presentes, especialmente mis padres Santiago y Feliza y Susana del Carmen Gutiérrez Fernández, hago nación especial de mis hermanos Gaby, Javier, Feliza, Carlos, Bargarita, Marcela, Susana, Lorena y Juan Fernando, porque con ellos me formé aquí en Tepat. No con todos, porque los del final ya no me tocaron, ¿sí? Pero me tocó con el 70%. Es un honor estar aquí con ustedes en esta ocasión tan especial para mí, el Tepatutlán de Morelos, anteriormente conocida en orden cronológico como Tepatutlán, Tepatitlán, y aquí tengo Pancho que me correja, Tepatitlán, Tepatitlán, San Francisco de Tepatitlán, y finalmente Tepatitlán de Morelos desde 1883 a la fecha. Ahora, después de haberle llamado de tantas formas, me permiten llamarle de cariño Tepatitlán. Les voy a contar una anécdota que ocurrió entre un amigo y un servidor que está relacionada con el nombre de Tepatitlán. Cuando yo estudiaba en Filadelfia, todavía no existían teléfonos de teclado, eran de disco, y en una Navidad en 1975 yo quería hablar con mi familia para desearles una muy feliz Navidad. Y tenía que marcar el equivalente al 09 de aquí, ¿sí? Y allá, imagínense decirles, comuníqueme a la ciudad de Tepatitlán a tal número, ¿sí? Entonces, terminaron comunicándome con Tepeji del Río, con Tepic, no me comunicaron con Tecalitlán, que era lo que yo esperaba, con que se equivocara, ¿no? Y finalmente, cuando mi paciencia se acabó, y delante de todos mis amigos, en mi departamento y de mi esposa ella, que estábamos celebrando la Navidad, empecé a la letrea, hace todo, como se la letrea ya para todo, ¿no? Le dije, Tía sin Tom, Tía sin Ernest, Tía sin Peter, bla, 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 termino con EN ASIMNAZI y pronuncio TIPATITLÁN. Entonces, un amigo mío, que estaba ahí en esa fiesta, se levanta y me dice, Santiago, ¿me dejas hablar a Macalí? Entonces, le dije, ¿cómo no? Voy a llamar a Macalina Sonora desde aquí. Y desde entonces, para Donaldo Colosio, para mí, su pueblo, porque era un pueblo en ese tiempo, era Macalina. Y mi pueblo, porque todavía lo consideraba mi pueblo, era TIPATITLÁN. Muy diferente al TIPATITLÁN de hoy en día, muy diferente. Y quiero decirles que estoy agradecido por su presencia y la iniciativa que tomó el honorable ayuntamiento de esta ciudad para concederme el reconocimiento como hijo ausente. A veces un hijo ausente es más presente que uno presente, y a veces uno presente es más ausente, aunque esté pasando todo lo que esté pasando. Yo me considero un hijo presente y reconozco una presencia del hijo ausente. Quiero expresarle a Juanjo Gallegos que por azar me tocó la fortuna. Debería en dupla este reconocimiento, Juanjo. Le decía que si me hubiera atado a escoger a quien quisiera yo como dupla para estar en este reconocimiento, me hubiera escogido ahí. Entonces fue una fortuna del azar, por lo cual me siento muy agradecido. Estar aquí significa para mí cerrar un círculo de éxodos, éxodos individuales que arrancaron cuando mis papás nos mudaron del rancho de la mina a Tepa para iniciar la escuela formal. Tepa era un mundo más amplio y universo que el rancho. Para un niño de siete años se abría un mundo amplísimo con novedades por lo que quiera. Escuelas, cine, unos amigos, parientes que recién empezamos a conocer, deportes que conocían por primera vez, fiestas de abril, juegos mecánicos, un gran mercado, las campanadas de los templos que sonaban de día y de noche, puestos de matas sobre el piso de la calle ofreciendo su mercancía, los hombres mosca, que excavaban la parroquia de San Francisco, el cine alteño, los puestos de la plaza que rentaban cuentos, el informador y el occidental que yo recogí en los papás y a mi lámparo para llevárselos a mi papá y una larga, muy larga lista adicional de cosas que empezaba a conocer. A los doce años salió a Guadalajara para estudiar la secundaria y preparatoria. El mundo se me abría aún más. Salí de una población de veintidós mil habitantes, esa era la población que tenía Tepa en mil novecientos sesenta y uno, a una ciudad de casi un millón de habitantes. Todavía no llegaba el millón de Guadalajara. Me faltaba un poquitito, pero todavía no llegaba. Pero no solamente era la diferencia de tamaño, era una diferencia que me hacía sentir a mí y a las personas de Guadalajara como personas diferentes. En ese tiempo yo no tenía lenguaje para poner en palabras un hecho importantísimo, no solamente para mí, sino para cualquier persona que lo haya vivido. No podía poner en palabras que empezaba a vivir en una cultura diferente. Afortunadamente, los maristas del Colegio Morelos nos preparaban de más durante la primaria. Antes, los que terminábamos sexto, en el Morelos, no llegábamos al veinte por ciento los que continuábamos estudiando. Entonces, tenían que meterlos en primaria materias de primera secundaria, de segunda secundaria. Entonces, el Instituto de Ciencias al principio se me hizo paquitas porque iba sobrepreparado, ¿sí? E iba muy bien preparado. Hoy en día, en Tepatitlán, la situación es muy diferente, ¿sí? Ahora hay secundarias, preparatorias, centros universitarios, tal cual, pues que es una maravilla, etcétera, etcétera. A los veintiún años dejé en Guadalajara y a toda mi familia para continuar mi licenciatura en la Ciudad de México. La amplitud de mi mundo era mucho mayor en esta ciudad. Esta ciudad me dio acceso a estudios, conocimientos, relaciones, corrientes de pensamiento, a las artes, al entretenimiento, pero sobre todo a grupos de personas cuyas amistades me enriquecieron muchísimo y continúo enriqueciéndome de esas amistades hasta hoy en día. La Ciudad de México me dio acceso a una maestría en Estados Unidos. En una lengua ajena, en una cultura muy diferente a la mía, la Ciudad de México me dio acceso al mundo y me dio responsabilidades globales. Pero más importante aún, la Ciudad de México me dio a mi esposa a mi hija y a mi hijo Santiago, cuyo amor y presencia han sido centrales para darle el impulso y la energía para lograr un desarrollo personal. estar viviendo cambios tan marcados. Mientras los vivía, no podía detenerme a pensar sobre esos cambios. Estaba demasiado ocupado en esforzarme porque esos cambios fuesen exitosos y por salir adelante. pero ir dejando personas y lugares queridos tarde o temprano tiene un costo personal, principalmente emocional, por el que se tiene que vivir un duelo. Mis duelos los viví en retrospectiva, dándome cuenta posteriori del dolor que iba dejando o enterrando con cada cambio que se sucedía y que en ciertos momentos ya no pude vivir. Tuve que enfrentar con mis pérdidas y así inicié un camino de reintegración de las culturas por las que transité. Así fui cerrando círculos y hoy en la vida me está dando una oportunidad muy satisfactoria de cerrar el círculo de Ote Patitlán reincorporando sus gentes, lugares y memorias a mi bagaje de vida. Gracias por darme esta oportunidad con este reconocimiento un círculo se cierra. Todo mi desarrollo empezó en Tepa. El dicho dice, reza, toma una población criar a un niño. Criar a un niño es tarea de toda una población y así siento yo que me crie en Tepa. Tepa me dio mis primeros éxitos y mis primeros fracasos ambos igualmente importantes y adicionadores. Tepa me formó el tesón y la voluntad. Tepa me templó para salir al mundo y a su vez el mundo me mostró su amplísima diversidad y me enseñó a apreciar y respetar todo lo diferente a mí, a mis ideas y a mis convicciones. mi hija pasando por Zapotlanejo con ocho años de edad ella fue ella se crió en la Ciudad de México me paré un momentito para comprar una de las heladas de paleta de Zapotlanejo que era muy ricos y mi hija se me quedó viendo a la plaza y cuando regresé al coche me subí me dice papá ¿cuántos mundos mi hijo se casó en Dinamarca con María mi nueva Vanessa Santiago y María son los mismos nombres de mis abuelos paternos Santiago Gutiérrez Gómez y María de Jesús Casillas Cruz ambos de Teotihuacán no es esto cerrar círculos me ha tocado cerrar círculos yendo por un proceso de asimilación de la diversidad un proceso de respeto a los otros que piensan diferente y a pensar diferente un proceso de reconocimiento a los derechos humanos de cada persona tiene un respeto al reconocimiento de la equidad de género un proceso de desarrollo individual social en libertad y en fraternidad y veo hoy en día un México muy disparejo un México que quiere convivir con equidad de género con respeto hacia todo lo que es diferente a uno pero también veo a un México que se empecina a un clase del pasado y que se empecina enseguida adelante por medio de creación de digamos ya no de aceptación de diversidad sino de rechazo absoluto de la diversidad y ojalá que en México sepamos llevarnos de nuevo a un camino de mucho mayor riqueza de la diversidad de mucho mayor entendimiento aunque no pienses como yo y yo no piense como tú y de mucho mayor respeto porque tú que piensas como creer entre a mí mereces el mismo respeto y tus creencias merecen el mismo respeto que las mías ojalá caminemos hacia eso y gracias por darme la oportunidad de platicar estas cinco evoluciones que he tenido en la vida y que me dejan muy satisfecho y muy agradecido de poderlas haber expresado delante de las personas que quiero muchísimo y de las que no conozco aprecio muchísimo nada más por camaradería tepatitlense y viva tepatitlense y viva tepatitlense agradeciendo nuevamente las palabras del ciudadano Santiago Gutiérrez Pertón muy merecido este para que nos venga muchas gracias muchas gracias señor Santiago pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al cíntico municipal de lectura al punto número cinco punto número quinto entrega de reconocimiento preseal médico treinta de abril al ciudadano Francisco Gallegos Franco muchas gracias adelante ciudadano adelante ciudadano de la preseal de la a continuación presentaremos el video del ciudadano Francisco Gallegos Franco Don Francisco Gallegos Franco nació en el rancho del Mesquite municipio de Tepatitlán de Morelos el 25 de noviembre de 1937 los estudios básicos los tomó Nesta su ciudad natal y posteriormente el pueblo donde cursó humanidades y filosofía en el pontificio seminario Guadalajara también se formó en la escuela de periodismo Carlos Sertién García en el centro de formación y perfeccionamiento directivo de la universidad panamericana y se capacitó en museografía por la universidad de Guadalajara en 1968 contrató matrimonio con la señora María Guadalupe Gómez Navarro y fueron petecidos con dos hijos y cuatro nietos Paco Gallegos como cariñosamente es reconocido en el municipio y más allá se desempeñó por 36 años en la iniciativa privada en al menos 12 diferentes empresas tres años más en el gobierno de Jalisco en la administración de Alberto Cárdenas Jiménez y 23 años para el gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos alternando sus tiempos se dedicó a la docencia durante 25 años impartiendo clases de literatura española e historia universal entre alumnos de secundaria preparatoria y en el centro universitario de los altos incansable y notable escritor dedicado también a la crónica municipal su obra narrativa y histórica es extensa ha escrito casi 50 libros 37 de ellos ya publicados todos inspirados en su gran amor por Tepatitlán en su gente tradiciones costumbres y modos de hablar en rescatar investigar y difundir los acontecimientos más importantes del municipio y la región de los altos sobresale entre sus temas lo relacionado con la guerra cristera la heráldica leyendas y la vida cotidiana de su armado tarroño otros de sus frutos literarios han sido publicados en entrevistas y periódicos como Impacto El Informador 8 columnas en publicaciones impresas de radio y televisión de la ciudad la región norteña y de Javisco gozando de una jubilación plena Don Paco no deja de leer y mucho menos de escribir en años recientes creó el proyecto literario Ediciones de la Pandemia para ofrecer nuevos materiales y que la gente encontrara en ellos la forma de sobrellevar el encierro sanitario su mente visionaria lo llevó a diseñar el Tepatrón un juego didáctico en el que amigos y familiares podrán dar la lucha contra la ignorancia y sumergirse a poco más de mil preguntas y respuestas con todo lo relacionado con Tepatitlán en temas históricos geográficos ciencias naturales personajes entre otros importante gestor cultural de Tepatitlán que con el apoyo de tres presidentes municipales dio vida al museo de la ciudad logrando el rescate de una hermosa casona para convertirla en el recinto que ofrezco la identidad histórico-cultural de los tepatitlenses espacio que por varios años estuvo bajo su dirección y cuidado cofundador del Consejo de Cronistas de la Ciudad en 1995 Paco Gallegos posee una vasta obra relacionada con el rescate de testimonios tristeros tema predilecto de su investigación y difusión agradecemos a él la gestión para la realización del monumento a José Loreto González Carnicerito y también la famosa frase de Patitlán de Patitlán donde su tesoro está en su gente sus entrevistas y recorridos por la ciudad son un talento para quien los presencia goza de una mente privilegiada y una elocuenta relatoría para hacer sentir al público en el mismísimo lugar de los acontecimientos destacamos de las escenas de reconocimientos locales y estatales a la vida y obra de Juan Francisco Gallegos la beca otorgada por Conaculta en la investigación histórica del catálogo ex votos del señor de la misericordia el premio católico al comunicador José Luis Medrano en el año 2013 entregado por Arquidiócesis de Guadalajara en el 2021 el gobierno municipal entregó un reconocimiento por su relevante trayectoria como cronista municipal e incansable promotor de la historia el arte y la cultura de Tepatitlán de Morelos y por ser el autor de las publicaciones de varios atletas inalentivas de nuestro municipio y de los atos de Jalisco por mencionar solo algunos en los que damos cuenta del respeto y aprecio por el cronista de Tepat desde hace muchos años inicié un proyecto editorial animado por la figura que a través de sus libros me hubiera contagiado el visto por este momento histórico trascendental de la cristiana hoy estamos aquí para celebrar la vida de don Paco Galleres y no puedo más que manifestar un profundo agradecimiento y mi profunda admiración por el trabajo de un hombre que nos ha dado tanto y que nos ha impulsado a seguir haciendo la historia de nuestro municipio de nuestra ciudad y enriqueciendo la cultura de nuevas generaciones enhorabuena 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 pago mi reconocimiento y admiración y sepa usted que ha sido una de esas que se enroló la semilla para seguir trabajando enhorabuena de nuestra historia de nuestra cultura y de nuestra ciudad y de mi total admiración muchas gracias y Fernando Navarro Barra soy ingeniero civil sobre Paco Gallegos una persona que yo admiro mucho y quiero mucho Paco Paco Gallegos entre sobre todo en el medio periodístico ha tenido algunas fricciones y algunas personas que hablan algunas cosas groseras acerca de él pero lo que pasa es que Paco es un tipo muy íntegro Paco es una persona que su vida la defiende esta film y de hecho tiene una frase que es creada por él que dice que no defiende sus ideas no merece tenerlas y bueno o sea es una frase muy concreta muy básica pero es cierto lo pronuncio desde hace casi 50 años y lo empecé a conocer más porque empezamos a terminando una charla me dije oye oiga Don Paco porque ellos decían Don Paco ahorita ya le digo Paco y hasta le digo Paco y le comenté sobre un libro él me comentó al respecto era sobre la cristiana entonces él es un apasionadísimo el tema de la cristiana inclusive hay personas que en una manera de broma porque he escrito varios libros sobre eso y dicen que es más exagerado pero lo que pasa es que Paco se basa en las personas que lo vivieron o que sus ancestros lo vivieron se puede decir que de primera mano pues tiene mucha información con Paco tengo ocasión de conversar sobre algunos temas que a algunos le va a dar a la mente no le gustan y a otros no le importan pero a otros también me interesan y yo se los comento hay un libro en el que los dos somos realmente nos encanta ese libro se llama Jorge Rosario y de ese libro hemos coincidido Paco pertenece a ese grupo selecto de personas que tienen muchos conocimientos en 1990 hicieron una obra de teatro que se llamaba El Tenorio Vito Otero y El Tenorio Vito Otero la escribieron entre Don Luis Gutiérrez y Paco Gallego no sé quién se divirtió más yo la juro a Tenorio precisamente pero como te digo no sé quién se divirtió más si fue el público donde nos lo estaban y ese lo escribió Paco Gallego de ahí afianzamos nuestra amistad que si te habla sobre algún tema o si le haces alguna pregunta ya sea personal sobre algún tipo de conocimiento sobre algún tipo de proceso administrativo te lo dice con toda claridad te lo dice con toda sinceridad y te lo informa muchísimo o sea es un ejemplo para que le pregunte el Paco Gallego y está por recibir la tercera de él a mí me dio muchísimo gusto y me quedó muy hipólica que a Tenorio está recibiendo claramente para mí se ha dado una más de necesidad aunque aunque el Paco sea personal y aunque vaya a ser un placer en año ahora le aporta mucho la ciudad y a Fernando Navarro le ha aportado mucho así que esperamos que por muchos años don Paco Gallego Paco Gallego es un hombre que ha dejado una huella muy profunda y sigue dejando en la sociedad de Patatrán como historiador como cronista como persona que ha estudiado como bien los terroristas que habla funcional de ellos un hombre también controvertido y controversia pero digamos al mismo estilo de los grandes personajes de la historia díganme ustedes ¿qué personaje grande no ha sido controvertido o controversia? era personal que yo conocí desde joven desde que yo tenía 17 años e incluyó en mí profundamente muchas de las enseñanzas que recibí con la convivencia que tuve con Paco Gallegos fue fundamental para mi formación profesional y humana y a pesar de la diferencia de edades teníamos una gran amistad una amistad que iba más allá de lo que era jugar un partido de frontez era una amistad que dejaba huella que él te culturizaba que te dejaba valores confundidos muchas de las decisiones que tomé en ese momento fueron consultadas justamente con Francisco Gallegos porque tenía ese gran sentido de la vida ese gran sentido de dejar huella es una persona que deja pozo al hablar que deja cosas positivas con un gran sentido de humor un gran conversador y una persona de un alto nivel cultural y conocimiento muy profundo de nuestras raíces anteñas y de aquel movimiento ristero que tanto se ha comentado en sus ambientes en lo de él fue un gran investigador por eso muy bien merecido este homenaje a Francisco Mi nombre es Gustavo Adolfo Sácer Gómez mi voto te contenta bueno todos los compañeros de trabajo y a parte de los compañeros de trabajo que venían con la experiencia muy bien tras años fui a su francesa a ayudar a su suero él es una persona muy humana y quería yo a su suero a ver a qué pasara de su recorcero a su cama yo veía el cariño con quien la trataba que se fuera su madre y para mí era una experiencia muy bonita el estar yendo todas las noches a ayudar a mi papá cuando fue mi jefe en el trabajo nunca 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 lo he visto enojado nunca siempre he sido una persona muy enojada muy gusta muy gusta y sobre todo tú y tú le damos una mente privilegiada porque se acuerda hasta del más mínimo detalle de lo que estudió de lo que sabe y de lo que ha vivido y es una persona que quiere mucho a su familia es una persona muy humana muy cariñosa no da caricia ni nada pero sí te demuestra el afecto te demuestra lo que te quiere te demuestra y siempre está contento cuando lo visitas cuando vas con él y está auténtica y su plática es muy muy amable y muy provechosa pero a mí siempre me ha dejado una enseñanza segundo que te lo digo con él me deja una enseñanza pues tengo como 45 o más años de conocerlo y nunca ya no te digo algo que se tiene uno del otro o tal vez el primero algo que se tiene de bien pero yo no que no que me da mucho gusto que el ayuntamiento de Tipuatutlán se esté fijando en él porque muchos ayuntamientos pasaron y nunca se fijaron en él y este ayuntamiento de que le desaprecia a Paco le da mucho gusto siento justo lo ajeno este en él se hace mucho tiempo se me la medicina algo así desgraciadamente también ha estado en los malos momentos con otro de sus hijos fue fue algo muy fuerte pero a pesar de que el acontecimiento fue fuerte él fue fuerte para salir adelante y estuvo estuvo muy consciente de lo que estaba pasando y nunca se sale de sus canales siempre sonamos fuertemente con las cosas y eso es un amigo de todas estas cosas que que ha pasado para así es que termina como muy divertido o sea lo entiendo es que sobre todo de la religión de los santos de quienes somos mientras sepamos quienes somos sábamos sábamos si quieres que sepamos yo la vida voy a y se me diga que fue ahora me fue de los santos y aquí en el pueblo y Paco se acuerda hasta del marco y creo que es uno de los mejores amigos que he tenido que tengo es bonito tener buenos amigos sobre todo pero sobre todo de la religión soy Lupita Gómez Navarro esposa de Paco Gallegos he vivido muy felices yo aconsejaba a todas las personas casarse porque ha sido un matrimonio feliz en estos iguales de cuatro años hemos tenido dos hijos que son Francisco Fernando y Jorge Alejandro Gallegos también tenemos cuatro nietas que son Monse Ángela Dante y Nénez Paco es un gran abuelo más más abuelo más chiquiador como siempre con los nietos que con los hijos pero con nuestros hijos tengo una muy buena experiencia de papá desde chiquitito pues empezó a enseñar bueno lo lógico a caminar pero muy pronto al deporte a jugar fútbol a bicicleta a montón y acompañarlos y jugar con ellos siempre los introdujo en el aspecto sano del deporte del estudio de leer y acompañándolos siempre con ellos y respetando sus decisiones e ideales y como esposo pues también tengo que decir que fue un gran compañero para mí un impulsor para que yo estudiara yo estudié después de casada y siempre me apoyaban mucho los estudios todo lo que yo no sabía así fuera a la una de la mañana y nada más fue y se lo vi y le decía Paco ¿qué quiere? que tengo que dar el contenido la definición de alguna palabra que en el diccionero me salía la definición muy corta y Paco casi dormido le daba una definición grande que yo casi llenaba una hoja y seguía con mi trabajo para mi carrera entonces me compraba todos los libros me acompañó en mis estudios más que o igual que a los hijos en el trabajo también me apoyaba tanto que entraba a trabajar a las 6 pero era fuera de aquí tenía que levantarme tempranísimo y un día dije no voy que en el seguro ni nos hace nada si no vamos y decía Paco no ya te comprometiste si vas y me levantaba entonces también me apoyaba en que cumplía con mis metas o con mis compromisos pero sí me apoyé en todas las situaciones y siempre tengo el apoyo aparte del apoyo emocional el apoyo fraternal el apoyo el apoyo de cariño de amor con él tengo también el apoyo de que todo lo que yo no sé lo sabe me lo va a decir siempre se le dice de otra parte se lo han de preguntar desde las tareas de los niños Paco trabajaba afuera y me preguntaban mami y esto y yo si no me lo llevaba que era en gramático o algo y buscaba en el libro y no encontraba la respuesta ahí le hablaba por teléfono a Paco oye tienen una tarea de fulanita y no me encuentro que decirles y ya me apoyaba para la respuesta también mis hijos igual estaban en sus trabajos y le hablaban oye papi me acuerdo un día mi hijo le dijo ¿cuántos decidieron más allá en el mundo? digo papá ándale y le dije todas las preguntas que le hicieran se iban a saber y todos así como que teníamos la enciclopedia en casa con esa confianza nos dirigimos con la confianza de que nos apoyaba en todo y que lo tenemos siempre dispuesto para nosotros siempre siempre puesto y con el corazón en la mano siempre tiene un gran espíritu de servicio por su familia y por todo Tepa hemos visto y aprendido el cariño a Tepa agradeciendo desde luego al ayuntamiento este espacio que nos ha dado este especial la presencia es un especial reconocimiento a mi marido que me da muchísimo gusto porque la familia lo vamos a tomar y el que también en vida lo reciba entonces ahora estamos muy contentos que nuestro señor nos haya permitido llegar y disfrutar esta vida pues nuestros hijos no están con nosotros nuestro señor creyó que era el mejor momento para llevárselos están en espíritu y desde luego que los sentimos presentes pero no físicamente y pero de todas maneras aquí estamos toda la familia yo sé que están con nosotros y que están felices por su papá porque estaban muy orgullosos los dos de él entonces pues siguen estando con nuestro señor orgullosos de él y yo también en este momento le vamos a pedir al presidente municipal pase al frente para poder entregar el reconocimiento y la medalla conmemorativa al ciudadano Francisco Gallegos Franco fuerte el aplauso nuevamente aplausos aplausos Gracias. Para nosotros también, un verdadero placer poder escuchar las palabras y el mensaje que el ciudadano Francisco Marínez Franco tiene preparado para nosotros. Bienvenido nuevamente. Bueno amigos, podría decirles que no vine preparado a mi papatito. Realmente después de todo lo que me dijeron, siento que ya no me puso el mío. Nada más que entre más alto se sube, más grande es la caída. Así que acá me subo. Acabo de mi casa, se encarga de reconocerlo. Amigas y amigos. Agradezco de todo corazón la buena voluntad de nuestro Presidente Municipal y de su honorable Camilo. Y así mismo la de todos los presentes y amigos que se han congregado en este lugar para tomar parte en el homenaje tan poco merecido por mí y tanto por el licenciado Santiago Gutiérrez como tan gustosamente ofrecido por parte de todos ustedes. Dios les ha de pagar con creces el favor de su generosidad. Y si a todos me preguntarán, ¿qué te otorgaron la preciera feita de abril? Me la vería a puños para responderte. Y en cambio, si alguno lamentara que no me lo hubiese concedido, sería algo muy de agradecer porque tendría una razón sin pensarlo. Siempre se ha dicho, al grado que se ha vuelto un axioma, que hablar del prójimo resulta el platillo más exquisito y más fácil de paladear, sobre todo si se habla mal. Pero cuando ese prójimo somos nosotros mismos, hablar de ello se vuelve un hueso muy duro de roe. Si hablamos de más, hasta nuestros amigos y familiares se han de encargar de ponernos en nuestra justa dimensión, que es la que realmente tenemos y no la que creemos tener o la que siempre tuvimos ganas de alcanzar. Vienen a mi mente aquellos lejanos días de mi temprana infancia, cuando a mis cuatro o cinco años, mientras mi hermana, mis primos y mis amiguitos se divertían jugando a los encantados en casa de mi tía Donaciana Gallegos, allá en el Mezquique. Yo, que era el más inquieto y travieso de todos ellos, sin embargo me sentaba en el regazo de mi mamá Juanita Franco, para escuchar de labios de mis tíos y padrinos las sabrosas penitencias de la guerra tristera y los avatares y sucesos que les había tocado insistir. En su relato se escribían el padre Villargo y el coronel Lacaga, Justo González y Vintoniano Ramírez el XIV, Anacleto, Quirino Navarro y el generalísimo Grostieta. Allí escuché las narraciones, coincidentes algunas y divergentes las otras, acerca del primero y el segundo combate desde Tepatintán, con el vuelo Mónico de un lado y el padre Vega con el otro. Soñaba con relatar tales sucesos y el proyecto tardó 40 años en realizarse. Desde 1937, mi año de nacimiento, hasta 1977, cuando Dios me consiguió publicar mi primer libro, ese fue el otro. Desde entonces para acá van 37 libros, incluidos los cinco de ediciones de la pandemia, que todos saben por qué. Por razones que todos entienden, todos estos, acerca del Tepatintlán, en cumplimiento de la promesa que hice 50 años a, de tratar de hacer algo con mi perrullo. Este proyecto nació desde que estudiaba Humanidades y filosofía en el seminario para Voxiano de Puebla. Me invitaron para las muchachas que decir misa y actué en consecuencia. Me salí del seminario y Lupita pagó el pato. Y nos hemos sido fieles desde nuestro matrimonio en 1968, porque somos olímpicos. Dios le pague tanta abnegación, tanto cariño y tanto aguante. Vinieron nuestros dos hijos y Dios fue servido de llevárselos en la flor de su juventud. Bendito sea por realizar sus designios, aunque a veces no los ocurremos. Trabajé en 12 diferentes negociaciones de la iniciativa privada durante 36 años. Tres años más para el gobierno estatal y 23 años, felizmente para mí, en el hacha juntamiento de Tepatintlán. Durante 25 años, impartí al mismo tiempo clases de literatura española e historia universal en mis tiempos libres. Tomé clases de periodismo durante tres años y seis meses estudié en museografía cuando logramos implementar el Museo de Tepatintlán. Se dio la oportunidad y gracias a la generosidad y el cariño del doctor Trino González Gutiérrez. Me imagino que muy conocido de la mayoría de ustedes, cuando las señoras de Guadalajara presumían como señal de estatus social, aliviarse con el doctor Trino. Y él mismo me contaba que tenía el récord Guinness de haber atendido 2.000 mujeres de parto sin perder una. Él me regaló su colección de cachivaches arqueológicos. Más de 600 de las piezas que tenemos aquí en el museo, él nos las regaló. Me habló a su casa para mostrarme, dijo, unas piecitas por ahí, unos de palcatitos que tenía en su oficina. Y me dejó con los ojos cuadrados. Nunca he visto que a nadie se le pongan, pero así les he dicho. Y gracias al insólito desprendimiento de tres presidentes municipales sucesivos, Enrique Navarro, Chacho González Martínez y Ramón González, aquí presentes, cumplí mi anhelo de que Tepa contara con un museo. Mi agradecimiento para ellos no tiene medida. ¿Qué más puedo decir? Que Dios me ha conseguido una larga vida. Tengo 85 y traduzo a 86, como decían los rancheros de mi tierra, para no decir mentiras. Narrando y escribiendo las historias de Tepatitlán, y lo he disfrutado intensamente, por más que no soy historiador. Si acaso cronista, porque me encanta la narrativa, las leyendas y apellidos que son de nuestro querido Tepa. En resumen, no soy uno de los mejores tratados de inteligencia, pero sí reclamo en primer lugar en cariño por mi terruño. Y a ver, a ver quién es capaz de decirme que no. Y estando en el camino, puedo decir como ellos, es cuanto y mil gracias por todo. Agradezco las palabras por parte del ciudadano, Francisco Gallemos. Muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias, don Paco. Agradecemos también la participación de la señora María Esmeralda Parilletes. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al Cíntico Municipal de Lectura, punto que corresponde al número 6. Con gusto, punto número 6, mensaje del ciudadano, presidente municipal, Miguel Ángeles Sirias y Sirias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muy buenas tardes nuevamente. Saludo con mucho afecto a los regidores de este honorable ayuntamiento de Tepanitlán, al secretario y cíntico, Rigoberto, a todos mis compañeros del gobierno municipal y de manera muy significativa a nuestros invitados especiales, a sus familias, amigos. Gracias a todos, gracias a todos por el favor de su presencia y por su tiempo. Hoy nos reunimos en este museo municipal con el objeto de entregar dos reconocimientos a igual número de Tepanitlenses. El primero de ellos es el reconocimiento al hijo ausente o al hijo presente, como dice don Santiago, distinción que se entrega a ciudadanos o organizaciones que, habiendo nacido o obtenido su origen en Tepanitlán, han destacado y puesto en alto a nuestro municipio, más allá de las fronteras que delimitan a nuestro territorio. El segundo, la presea al 30 de abril, siendo el mayor de los reconocimientos de la sociedad civil, que de igual manera se entrega a ciudadanos u organizaciones que han nacido en Tepanitlán y que se destacan por una vida completa entregada a favor de la sociedad que les vio nacer y desarrollarse. Este año las distinciones son para dos personas que han destacado por su profesionalismo, por su dedicación, por sus aportaciones a la sociedad a través de las empresas y organizaciones en las que han colaborado, así como por siempre tener presente y manifestar su orgullo por haber nacido en esta tierra roja. Al maestro Santiago Gutiérrez Fernández, se le reconoce como impocente, habiendo sobresalido en el muy competitivo mundo de las telecomunicaciones, tanto a nivel nacional como internacional, por sus aportaciones al desarrollo tecnológico, que ha acertado en el mundo. Por decirlo de alguna manera, donde la industria electrónica y la comunicación han tenido un crecimiento vertiginoso, a sí mismo por su ética laboral, por su dinamismo y por su dignidad. Muchas gracias, don Santiago. Y la plesea del 30 de abril se entrega al maestro Francisco Paco Gallegos, para los amigos y conocidos don Paco, de quien hacer o destacar una labor resulta, pareciera que resulta muy sencillo si le toca a don Paco. Muy particularmente queremos reconocer su profundo y eterno amor por Tepatitlán y por los Tepatitlense. De entre sus aportaciones, va desde la vida académica hasta la crónica, desde la actriz y el comercio, hasta el hábito gubernamental en el municipio y en el Estado, solo por hacer mención de algunas de las áreas donde se ha desarrollado. Para ambos, nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento por hacer en vida aquello que en Tepatitlán su tesoro está en su gente. Y sabemos que siempre en donde esté cada persona que los conoce en este país, en el extranjero, a través de sus letras, también va a conocer un pedacito de Tepatitlán, porque ustedes son dignos representantes y embajadores de Tepatitlán. Muchísimas gracias por todo lo que han hecho. Buenas tardes. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al Cíndico Municipal de lectura al punto que corresponde al número 7, por favor. Con gusto. Punto número séptimo, clausura. Muchas gracias. Siendo las 13 horas, con 40 minutos, del día 30 de abril del año 2023, se da por clausurada la sesión solemne de ayuntamiento, recordándoles a los ciudadanos integrantes de este hecho y cuerpo de edilicio, que la próxima sesión, con carácter ordinaria, tendrá verificativo el día jueves, 4 de mayo del año 2023, a las 17 horas, en el recinto oficial de la Sala de Sesiones de la Presidencia Municipal. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Es cuarto. Aplausos. Aplausos. Aplausos.